...trochas pero no viene abriendo caminos y trochas para que se seque viene abriendo caminos y abriendo trochas en esto de la música de la edad pero viene alejando huellas una mujer que si me pongo a contarles es envidiable la nómina de artistas con los que ha tenido la oportunidad de presentarse una mujer con la que a uno le da gusto amanecer parrandeando, amanecer escuchando esta voz pero no la presento sin antes agradecerle a su equipo de trabajo que trabajan a cada día, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo porque las cosas se ven y que mejor que tener un equipo de trabajo que esté conformado por su propia familia los dejo en compañía y la recibimos con un aplauso grandísimo en compañía de Luna Estefanía Reyes Venga, vamos a tener un aplauso arriba, 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 arriba ¡Arriba los camaraderos! ¡Ay, venidia! Buenas noches para todos ustedes Por aquí acompañarnos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video